Ven, tras el frío yo estaré, la noche vestirá de calma, tu alma, en ti por siempre yo estaré. Ven, deja el dolor, siente el calor, ya no hay más recuerdos. Ven, siénteme en ti, ya no tendrás que sufrir. Ven, entra en mi fin, puedes volver a sentir. Ven, deja el dolor, siente el calor, aquí no hay más tiempo. Ven, subí hasta el fin, ya no tendrás que salir. Ven, ven, siente el fin, ya estoy aquí, lejos del silencio. Ven, ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. Ven, siente el fin, ya no tendrás que sufrir. Ven, ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. Ven, ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. Ven, ven hacia mí, ya no tendrás que sufrir. Ven, deja el dolor, sienta el calor, aquí no hay más tiempo Ven, subes hasta el fin, ya no tendrás que salir Nada más sea de pobreza ni millones, ya no quiero ir ni a los ricos ni a los pobres Ya no quiero más de maricas ni de emplones, ya no quiero más tan pocos santos ni cabrones Ya no quiero amigos que tengan interés, ya no quiero minas que les gusten de gente Ya no quiero un antes, ya no quiero un después, ya no queda nada, nada, nada más que hacer ¿A quién le importa cuánto debí sufrir? ¿A quién le importa un carajo si fui triste o fui feliz? ¿A quién le importa el otro? ¿A quién le importas tú? Si en este puto mundo todos cargan con su cruz ¿A quién le importa un plego si quieres compartir? Nadie aquí comparte, solo te quieren partir Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada, ni siquiera creo en mí No se me acerquen, no entren aquí, es ya muy tarde para engaños, yo debo partir No te me acerques más, no quiero verte aquí, me iré volando al mundo donde ya no existe un fin Déjame llorar, déjame sentir, déjame salir que ya no quiero estar tan solo, quiero existir Tan solo me debo arrancar a otro lugar, donde ya no haya tanta mierda, ya no quiero más ¡Suscríbete al canal!